hoy en cocina sabor vamos a preparar un delicioso postre italiano francés es el postre baba napolitano este postre es muy delicioso se dice que se originó en polonia y allá fue donde se le colocó el nombre de baba que quiere decir abuelo o abuela agradezco su apoyo suscribiéndose a mi canal y si no lo han hecho lo invito a que lo hagan en este momento aquí estamos aprendiendo todo de todos denme un me gusta de colombia para el mundo gracias y a los bendiga lo primero que vamos a hacer 30 gramos de azúcar lo vamos a mezclar con 3 huevos y lo vamos a mezclar con 180 mililitros de leche revolvemos entonces ahora le vamos a incorporar la harina 220 gramos de harina y harina de trigo cuando ya hayamos mezclado entonces le vamos a incorporar la levadura bueno aquí ya hemos mezclado aquí le tenemos la levadura la levadura ya la dejamos la preparamos la dejamos reposar 10 minutos 12 gramos de gramos de levadura la preparamos con 160 gramos de mililitros de agua y dos cucharadas de azúcar dos que son 30 gramos dos cucharadas de azúcar entonces ya en este punto entonces le vamos a incorporar una vez ya le hemos incorporado la levadura entonces le vamos le incorporamos ya 220 gramos de harina de trigo entonces ahora tenemos 100 gramos más restante bueno ya hemos mezclado aquí toda la preparación en total le incorporamos 320 gramos de harina de trigo 220 primero y los 100 restantes después que estaba así como lo he explicado entonces ahora le vamos a incorporado entonces ahora le vamos a incorporar 30 gramos de mantequilla y mezclamos mire este es el punto como tiene que quedar la masa miren la gravedad mire queda como un chicle si mire queda como un chicle con una elasticidad entonces repetimos para esta preparación utilizamos 320 gramos de harina de trigo 12 gramos de levadura instantánea de levadura seca 30 gramos de azúcar que son dos cucharadas de azúcar 3 huevos 180 mililitros de leche 30 gramos de mantequilla la mantequilla si es tiene que ser mantequilla que no sea dura si que esté blandita entonces 180 mililitros de leche entonces ya cuando está la en este punto entonces la vamos a envasar en los moldecitos para dejarlo reposar entonces ahora vamos a rellenar los moldes la tercera parte del molde un poquito y lo vamos a tapar o lo vamos a yo lo voy a tapar por dos horas en este molde enharinado en este otro moldecito vamos a incorporar el resto de la preparación bueno luego colocamos ya lo vamos a meter en el horno lo dejamos reposando dos horas entonces lo vamos a llevar al horno lo vamos a llevar a una temperatura de 180 grados por 20 minutos ya están entonces lo vamos a sacar del horno bueno ya tenemos ya han reposado los postrecitos entonces vamos a desmoldarlo y lo vamos a dejar que se terminen de reposar aquí y vamos a desprender acá vamos a retirar los bordecitos para desmoldarlo vamos a dejarlo que se enfríe bueno ahora vamos a preparar el almíbar vamos a hervir 650 mililitros de agua le vamos a incorporar unas astillas de canela y unas cabezas de clavo de olor le vamos a incorporar el azúcar 300 gramos de azúcar revolvemos hasta que hierva bueno ahora que ya está a punto de hervir entonces lo vamos a pasar para acá para esta otra olla bueno ya está el almíbar bueno entonces ahora vamos ya tenemos aquí la crema chantilly le vamos a incorporar el aguardiente le vamos a incorporar el ron 200 mililitros de ron 45 grados entonces es el momento donde vamos a incorporar vamos a sumergir los postres vamos a sumergirlos lo vamos a dejar por espacio de dos minutos ahora lo vamos a sacar ya estuvieron sumergidos por espacio de minuto y medio miren ahí ya absorbieron el almíbar entonces lo vamos a sacar acá en una rejillita para que escurra bueno ahora vamos a sumergir el otro postre vamos a sumergir en el almíbar para que absorba bueno ya lo hemos dejado escurrir entonces vamos a proceder a decorarlo lo vamos a decorar con crema chantilly vamos a probar como quedó ya hemos terminado de preparar nuestro delicioso postre babá napolitano gracias Dios los bendiga gracias 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 gracias